El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, aseguró que hará de Morelia la mejor ciudad para vivir. Así lo manifestó este lunes al inaugurar la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Los Compadres en la colonia Ampliación Gertrudis Sánchez, al norte de la capital michoacana. Frente a las y los vecinos, destacó que continuarán con las acciones coordinadas entre la Federación, el Estado y municipio para garantizar las condiciones de seguridad. En ese tenor mencionó que desde hace un par de semanas se diseñó un plan integral con el municipio para reforzar la presencia de elementos federales, estatales y municipales y con ello garantizar la tranquilidad y paz social. Juntos estamos haciendo un esfuerzo extraordinario para que la ciudad capital mejore, junto con el presidente municipal, con Alfonso, con los diputados locales, con los diputados federales. Le estamos echando un montón para tener una mejor ciudad, una ciudad como Morelia, que tiene grandes virtudes. Queremos que sea una capital digna para todos, en todos los rincones, no solamente el centro de la ciudad. De eso lo tenemos perfectamente claro. Por eso la importancia de la atención que estamos trabajando juntos para más y mejores oportunidades para la capital. En el acto, el mandatario estatal manifestó que atenderán todas las colonias de Morelia para satisfacer las necesidades en cuanto al mejoramiento de los servicios públicos y con ello contribuir a la generación de oportunidades de empleo y bienestar para un mayor desarrollo de los habitantes de esa ciudad. La obra que inauguró el gobernador tuvo una inversión superior a 1.894.000 pesos, con la construcción de 1.665 metros cuadrados en beneficio directo de 700 habitantes de la zona. Posterior a la inauguración, el titular de la SCOP y el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, realizaron un recorrido de supervisión de la pavimentación del tramo 1 sentido poniente-oriente del circuito interior del periférico Paseo de la República. El presidente municipal, Alfonso Martínez, agradeció el apoyo del gobierno del estado para fortalecer la infraestructura de la ciudad. Cabe destacar que en ese primer año el gobierno de Michoacán, a través de la SCOP, ha realizado en Morelia 39 acciones que incluyen la pavimentación de calles, recuperación de espacios públicos, rehabilitación de instalaciones deportivas y construcción de espacios educativos, con una inversión de 69.8 millones de pesos.